Muchas veces se dice que la economía es el verdadero motor para las decisiones de los votantes en cualquier proceso eleccionario. No es tanto la política, sino que es la economía. Frase que ya viene también con sello estadounidense. Sin embargo, estamos en un momento muy particular porque de cara a este camino al 22 de octubre, de las elecciones legislativas que tenemos a la vista, cada vez más cerca, estamos en un momento económico realmente de mejora en la Argentina, pero en el medio de un ruido político y social enorme. Ayer prácticamente empezaron a moverse las campañas con la presentación de Cristina Fernández de Kirchner en el acto después de conocido el resultado, el escrutinio definitivo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con un discurso netamente de campaña. El presidente con la gobernadora María Eugenia Vidal, también de recorrida por el Conurbano, se empezaron a mover los candidatos, pero en el medio de una situación social bastante convulsionada, incluso en el ámbito educativo. La noticia, a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, estuvo centrada en las últimas horas en todo lo que Cetera y los gremios docentes decidieron hacer en las escuelas públicas, con estas comunicaciones muy particulares y muy criticadas, tanto por las autoridades como por vastos sectores de padres, de alumnos, sobre la desaparición de Maldonado y cómo contársela a los chicos. Así que en el medio de todo este ruido, los datos económicos de una economía que está funcionando bastante mejor de lo que venía desde el año pasado. Números que empiezan a aparecer y que entusiasman al gobierno, por supuesto, y entusiasman a todos los protagonistas de la actividad. La recuperación industrial, la recuperación en muchos de los sectores. Ayer se dio a conocer también el dato del empleo registrado, que tuvo una evolución nuevamente importantísima y que viene teniendo desde hace unos cuantos meses en la Argentina, con casi 200.000 puestos de trabajo recuperados en los últimos meses, con lo cual estamos hablando de números importantes. Hoy acto en la unión industrial, industriales que siguen apoyando a Mauricio Macri, obviamente lo de la UIA siempre es más crítico que lo de AEA el otro día, pero esperando también renovar la confianza en la gestión de Mauricio Macri, que promete reformas impositivas que también van a beneficiar a muchos de los sectores económicos castigados en los últimos tiempos. Así que bueno, en el medio, digo, de todo este ruido social y político, los números de la economía que por lo menos en este momento están acompañando a la gestión del presidente.